Ando con el Juanpa Buenas, ¿cómo estás? Buenas Señorita, mucho gusto Mi nombre es Juan Pablo ¿Cómo estás? Mucho gusto, Alejandra Qué pena molestarla por acá Mira, lo que pasa es Permítame, yo me siento Mira, yo hago videos para redes sociales Allá está la cámara No sé si de pronto le incomode Ah, qué chévere No, no le molesta No, me parece chévere Bueno, primero que todo Yo hago videos, pues como te estoy comentando Acá hay un regalo ¿Cierto? Estoy haciendo como un tipo de challenge Algo así Para empezar yo como a hacer contenido ¿Cierto? Lo que pasa es que yo acá tengo un regalo No sé si de pronto le interese El regalo está como en un costo de 800, un millón de pesos Usted quiere, lo puede pesar Ahí está pesadito Uy, sí Siempre pesa Bueno, no sé si usted Venga, yo lo cobro Bueno No sé si de pronto a usted le incomode Las cámaras o cosas así No, nada ¿Nada? No No hay problema Hombre, chévere ¿Sí? Sí Ah, bueno, perfecto Bueno, mira Yo estoy dando este regalo, ¿cierto? Sí Lo estoy dando, pero a cambio de un beso Ah, huepucha No sé si de pronto le molesta De pronto acepte Acá el regalito Vea, mira el regalito Está pesadito Como le digo Está de 800 mil a un millón de pesos Bueno, ¿y yo cómo hago para saber Si lo que cueste el regalo Puede valer mi beso? Ah, pues ahí quedaría la intriga De los dos, ¿cierto? Sí vale la pena el regalo Sí vale la pena Pero yo no le puedo decir Pues qué es lo que hay Porque es como una sorpresa A ver si de pronto aceitan o no Pero que Si de pronto usted acepta darme el beso No hay problema De pronto que su amuelto Y va a rezar Decirle, ¿usted no tiene novio? No, no tengo novio ¿No tiene novio? Ah, no, pues mucho mejor Usted me dirá Un besito O sea, es un beso rápido Ay, no ¿Usted me dice? Por eso Y yo sin saber Qué hay ahí adentro No, pues yo no le puedo decir Porque dañaría la sorpresa Es una sorpresa A ver Yo le puedo La puedo ver dando una vueltica O algo Ay, fue madre Es que es como Igual de alta que yo A ver, yo la mido Ay, fue madre No, sí, interesante Entonces, ¿qué dice? ¿Cambiamos o qué? Ay, ¿será que valdrá el riesgo? Pues que un beso ¿Ustedes cuántas veces Dan besos en las discotecas O cosas así? Ahora cambia un regalo Ay, no, pues que los míos valen Ah, joder, pucha ¿Cómo así? Pues, no sé Solamente es Pecero Eh, María Bueno, hágale pues ¿Sí? Sí Debe una Entonces vamos a poner El regalito acá Y con mucho cuidado Le voy a dar el besito ¿Sí? No hay problema Hágale Vea Ya aceptaron que me van a dar el beso Entonces En la juega Echen ojo Hágan beso No hay